La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central y es una de las enfermedades neurológicas más comunes que hoy en día afecta a la población entre las edades de 20 y 35 años. Bueno, los pacientes tienen que estar pendientes de que tengan alguna dificultad, por ejemplo, en el equilibrio, el habla, problemas motores y problemas visuales. Esas son las manifestaciones más frecuentes con las cuales los pacientitos debutan. Todos los meses estamos detectando pacientes nuevos, ¿verdad? Generalmente se presenta en pacientes jóvenes, pacientes en edad fértil, ¿verdad? Pacientes entre los 20 y 35 años, más o menos esa es la edad en que oscila. Doña Marina es una paciente con 54 años de edad y hace 8 que sufre de esclerosis múltiple. Poco a poco ha afectado su visión y otras partes de su cuerpo. El médico relata que además del costoso tratamiento y los síntomas, otro problema es la indiferencia social de las personas. Al principio fue bien bastante difícil para mí, una enfermedad muy dolorosa. Que uno a veces, yo he sentido hasta una depresión terrible que he querido morir, me le he preguntado a Dios por qué, pero gracias a Dios, Dios me ha dado fuerza para salir adelante y he tenido el apoyo de mi esposo y de mi hija, de toda mi familia. Que seamos conscientes, ¿verdad? Porque no es fácil tener esta enfermedad, es muy difícil, sobre todo cuando ya quedamos sin la vista. Es muy difícil, muy dolorosa y tenemos que, nos gusta que nos apoyen, ¿verdad? Que no nos miren de menos, que no nos miren como que somos, como que tenemos una enfermedad contagiosa. La enfermedad puede producir síntomas como la fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognotivas, dificultades del habla y temblor. Su tratamiento es muy costoso. Es por el tipo de medicamento, nuestro medicamento para que nosotros tengamos calidad de vida, es un medicamento muy caro, que nosotros por nuestros recursos no lo podemos pagar. Más o menos, ¿cuánto es el costo de un tratamiento para ustedes? O si leen de 30.000 lempiras a 65.000 lempiras. ¿Cada cuánto? Mensual. La enfermedad varía mucho de una persona a otra. Hasta el momento no se conoce su causa y tampoco su cura. Se genera por una predisposición genética al nacer. Hoy en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pacientes conmemoraron el día sintiéndose libre de limitaciones y liberándolas con un globo hacia el cielo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.